Miércoles 21.30 Quiero que me cuenten qué pasó Necesito verte, se vino para acá, se dio el palo y quedó ¿Burundanga? ¿Qué? Me pusieron burundanga, ¿no? Le besé a la novia ¿A quién le besaste a la novia? Me metió la lengua Yo sé que en vos puedo confiar No hay un padre acá Somos vos y yo nada más Bien, el individuo murió Soy madre soltera Te puedo pedir que no me deje solo Te lo prometo ¿Vos te querés casar conmigo? Sí Mi hermano es un clon Yo no soy este estúpido, no soy Te quedó bien el golpe, te digo igual Golpeate más seguido Cada cosa que te digo Tengo un recuerdo ¿En serio? ¿Qué me iba a casar? ¿Con vos? Miércoles 21.30 por el 13